Telefórmula Deportes presenta Hacia Estados Unidos, Trinidad y Tobago, El Salvador y Costa Rica El primer partido del tri será ante su acérrimo rival Estados Unidos El 11 de febrero del próximo año en calidad de visitante Y finalizará el 14 de octubre visitando a Trinidad y Tobago Esperando que México pueda estar presente en la próxima Copa del Mundo Informó Telefórmula Network Telefórmula Deportes presentó Telefórmula Deportes presentó